Hermanos, he estado esta semana estudiando el Evangelio según San Juan y me he quedado realmente sorprendido de la joya que tenemos en nuestras manos, sinceramente. Seguramente alguien te habrá dicho en alguna ocasión cuando le has preguntado ¿y por dónde empiezo a leer la Biblia? Generalmente se suele decir por el Evangelio según San Juan y yo no sé si lo decimos porque lo consideramos un Evangelio muy sencillo y como una persona está empezando y no sabe nada de la Biblia, pues empieza por San Juan pero alguien dijo en cierta ocasión que el Evangelio según San Juan es tan sencillo y tan fácil de entender que cualquier niño podría leerlo y entenderlo sin ningún problema pero al mismo tiempo también se ha dicho que es un Evangelio tan profundo que puede volver loco a un auténtico teólogo, a un auténtico estudiante o indagador de verdades profundas. El Evangelio según San Juan es una auténtica joya, una auténtica maravilla. Les animo a que lo lean, tiene 21 capítulos, es muy fácil de leerlo, un par de capítulos por día aunque te aseguro que en cuanto empieces a leerlo te vas a enamorar porque es un libro completamente diferente, completamente diferente. De hecho cuando vas a una escuela bíblica a estudiar la asignatura llamada los Evangelios Mateo, Marcos y Lucas se llaman los Evangelios sinópticos y se estudian los tres juntos pero hay una clase para estudiar aparte el Evangelio según San Juan porque es, ya te digo, completamente diferente a los demás otros Evangelios. Es el último que se escribió. El primer Evangelio que se escribió fue Mateo, más o menos en la misma época en la que se escribió el Evangelio según San Lucas. Tiempo más tarde se escribió el tercer Evangelio, el que lleva el nombre de Marcos y 70 años después de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo es decir, ya rozando el año 100 después de Cristo Juan decide también contar en la historia de Jesús. Pero, como dijimos la semana pasada cuando leíamos y compartíamos el capítulo 1 es un Evangelio diferente porque no es un Evangelio que va dirigido, por ejemplo, a los judíos. Alguien ha dicho que si un no judío en aquella época le caía en las manos el Evangelio según San Mateo seguramente de entrada se iba a aburrir porque uno de los juegos, digo entre comillas, favoritos de los judíos es el tema de las genealogías. Retroceder en el tiempo, en la historia y recordar cómo se llamaba su padre, su abuelo, su bisabuelo, su tatarabuelo y es algo que lo llevan en la sangre, es algo que lo han mamado de pequeño. Y en el Evangelio según San Mateo encontramos en el primer capítulo una enorme genealogía que va pues desde los tiempos de Abraham hasta el mismísimo Señor Jesucristo. Pero eso a un gentil, a un griego le aburriría. No le llamaba para nada la atención. Pero como fue escrito para los judíos a los judíos eso les fascina, ¿no? Sin embargo, el Evangelio según San Juan que fue escrito 70 años, como acabo de decir, después de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo es un Evangelio que, como vamos a ver ahora ahí en la pantalla dentro de un rato Juan tiene que seleccionar muy meticulosamente las palabras porque a estas alturas ya hay más gentiles convertidos que judíos convertidos al cristianismo o al Mesías, al Señor, ¿no? Por lo tanto, el vocabulario tiene que ser diferente porque hay términos que para un judío significan una cosa y para un gentil significan otra o simplemente no significan nada. La palabra masía, masías, prácticamente es una palabra inexistente en el Evangelio según San Juan, es una palabra que no aparece mucho y Juan escoge palabras como, por ejemplo, vimos el domingo pasado la famosa palabra logos, ¿os acordáis? Juan capítulo 1, porque el logos para el griego era el que había hecho el universo, el que le daba orden el que ponía todo en su sitio, el que hacía que todo funcionara y entonces él utiliza esa palabra que era muy conocida en el mundo de la filosofía griega y la emplea y entonces él dice el logos ese que ustedes llaman el logos, el creador que no tienen ni idea de lo que están hablando yo voy a hablar de él y presenta a ese logos como el creador del universo presenta al logos como encarnado hoy hemos cantado una parte de una canción que hablaba acerca del verbo se hizo carne y vemos como Juan es una persona que no solamente tiene que seleccionar muy bien las palabras que va a utilizar porque la audiencia, los lectores a los cuales va a llegar el Evangelio son personas que no tienen mucho conocimiento de la Biblia son gente que viene de un trasfondo pagano, de idolatría un mundo de mitología griega entonces él tiene que ser muy cuidadoso en esto sino que además, además tienen que tener presente y cuando sepan esto van a entender por qué Juan utiliza tantas veces ciertas y determinadas palabras ya habían empezado a introducirse en las iglesias herejías las enseñanzas de los famosos gnósticos personas que decían Dios no pudo crear el mundo porque el mundo, el cuerpo, la materia es malo por lo tanto un Dios santo, un Dios bueno, un Dios perfecto no puede tener contacto con el hombre bajo ningún concepto no puede tener contacto con la materia entonces ellos creían que había una serie de, así lo llamaban, emanaciones ¿verdad? y Jesucristo era una emanación de Dios que prácticamente no tenía nada que ver con Dios y entonces él sí, como no era divino, como no era santo como no era Dios, como no era creador él sí podía tener contacto con el hombre él sí podía tener contacto con la materia porque al fin y al cabo él no era Dios y eso es lo que algunos gnósticos creían otros creían que este mundo que ellos consideraban que era pecaminoso malo, el cuerpo era la cárcel del alma pues ellos decían que este mundo fue creado por los ángeles caídos los ángeles caídos fueron arrojados de la presencia del Señor y como ellos eran tan malos pero al mismo tiempo eran tan poderosos pues ellos fueron los que crearon el mundo los que crearon la materia, etcétera, etcétera sí, un, permítame la expresión, un cacao un lío terrible que se estaba metiendo dentro de las congregaciones para colmo había otra tendencia, otra herejía que se había metido con mucha, con mucha fuerza en la iglesia y era todo lo contrario era que Jesucristo era simplemente un hombre que había evolucionado con una serie de poderes que había ido adquiriendo con el paso del tiempo pero no tenía nada que ver con la divinidad otros creían que Jesús era como ellos llamaban literalmente un espíritu descarnado un espíritu que cuando lo veías parecía un hombre parecía un ser humano pero en el fondo no era un ser humano realmente él no comía no se cansaba no tenía que dormir no tenía ningún tipo de sufrimientos porque era una especie de espíritu que cuando se manifestaba parecía un hombre pero de hombre no tenía absolutamente nada fíjense, ante menudo follones y herejías se encontraba el apóstol Juan y ahora tiene que presentar un evangelio convincente, claro y directo y representar o presentar a Cristo de una forma correcta de una forma adecuada teniendo en cuenta la cantidad de herejías que ya se habían metido en la iglesia para este tiempo ahora, en este evangelio me ha llamado mucho la atención vamos a poner la primera información en la pantalla hay cosas que Juan omite completamente ni las toca tenemos por ejemplo ahí ustedes lo pueden ver el nacimiento el nacimiento del Señor Jesucristo Juan ni lo menciona no es que no crean él, evidentemente sino que como vimos la semana pasada el evangelio empieza diciendo en el principio era la palabra y la palabra era Dios es decir, va antes de Génesis 1.1 antes de Génesis 1.1 va a la eternidad para demostrar que no solamente Jesucristo tuvo un nacimiento físico sino que él era un ser eterno ¿verdad? creador que en un momento determinado decide humanarse decide tomar forma de hombre y venir a este mundo por lo tanto el tema del nacimiento como ya sabe que lo han tocado otros evangelistas como por ejemplo Mateo como por ejemplo Lucas él ese tema no lo toca tampoco habla del bautismo no es algo a lo cual Juan le quiera dar énfasis no habla de las tentaciones del Señor Jesucristo que aparecen muy bien explicadas en algunos evangelios no hace mención a lo que llamamos la última cena la cena donde Jesús parte el pan y el vino con sus discípulos y establece lo que llamamos el nuevo pacto no habla de la agonía de Cristo en el huerto de Gexemaní donde allí es machacado donde allí es triturada su voluntad y donde allí digamos se rinde completamente al Padre diciendo no se haga mi voluntad sino la tuya eso ni lo toca no habla tampoco de la ascensión de Cristo si quieres buscar ese tema ese momento en Juan no lo busques porque no lo vas a encontrar tampoco habla de parábolas por ejemplo el evangelio según San Mateo está lleno de parábolas ¿por qué? porque él intenta presentar el reino de Dios pero sin embargo Juan lo que intenta presentar al rey del reino de Dios que es el Señor Jesucristo por lo tanto no habla de las parábolas tampoco aparecen milagros de liberaciones de demonios incluso la palabra milagro él la sustituye por una palabra que es la palabra moftim en plural que es la palabra señales y es la palabra que aparece fijaros a donde se remonta Juan Juan era un hombre con un conocimiento de la palabra tremenda él se remonta al llamamiento de Moisés allí en Éxodo capítulo 4 donde Moisés habla mal Moisés dice no me van a creer no me van a oír y entonces el Señor dice no yo te estoy diciendo que te van a oír yo te estoy diciendo que te van a recibir que tú vas a sacar a mi pueblo y lo vas a traer aquí y tú estás diciendo que no es decir me estás llamando la contraria pues te voy a enseñar lo que le pasa a una persona cuando habla mal mete la mano en tu pecho metió la mano en el pecho le dice sácala ahora y cuando la sacó estaba totalmente leprosa y se vuelve a meterla sácala y ya está limpia él se quedó esa lección se le quedó grabada en su mente y él se dio cuenta que su propia hermana Miriam Miriam María cuando habló mal de él le pasó exactamente lo mismo que a él le pasó quedó leprosa durante un tiempo por dudar y por hablar mal de los hijos de Israel ¿qué te parece? y no solamente eso sino que le dice ¿y ahora qué tienes en tu mano? dice tengo una vara dice tírala al suelo y se convirtió en serpiente si le estás dando lugar al enemigo le estás dando lugar al enemigo cada vez que hablas mal cógela por la cola y volvió otra vez a convertirse en vara a convertirse en palo estas dos señales no las olvides en tu vida cuando vayas a Egipto muéstrales estas dos señales para que ellos aprendan a hablar y para que sepan lo que puede ocurrir cuando una persona utiliza mal el poder de la lengua y puede darle lugar al enemigo así que esas estas señales esa palabra moftín es la misma que utiliza Juan en su evangelio cuando dice que el señor jesucristo hizo muchas señales las cuales no están escritas en este libro dejadme que os lea este versículo jesús hizo además muchas otras señales en presencia de sus discípulos las cuales no están escritas en este libro él lo dice bien claro todo lo que jesús hizo todo lo que el señor enseñó todos los milagros de cristo no están escritos en este libro pero estas se han escrito para que creáis que jesús es el cristo el mesías el hijo de dios y para que creyendo tengáis vida eterna así que él emplea la palabra señales y ahora después hablaremos un poquito de eso así que estas cosas que les he mencionado no aparecen en el evangelio según san juan pero mira tú por donde si juan no hubiera escrito su evangelio todas estas cosas que vamos a ver a continuación la siguiente por favor nunca sabríamos absolutamente nada de estas cosas que vamos a mencionar ahora porque no las menciona ni mateo ni marcos ni lucas si yo les preguntara a ustedes sin leer el evangelio según san juan cual fue y donde hizo el señor jesucristo su primer milagro nunca lo sabríamos nunca sabríamos que el primer milagro de cristo fue en cana de galilea convirtiendo el agua en vino porque nadie lo menciona pero juan si bendito sea el señor porque le reveló y le mostró a juan dicho milagro si o no menciona además algo muy interesante la conversión o la conversación que tuvo en capítulo 2 con nicodemo esa conversación no aparece no aparece por ninguna parte en los otros evangelios es una conversación interesantísima interesantísima ahí en juan capítulo 3 a juan le gusta mucho las conversaciones de cristo con otras personas por ejemplo en el 2 está el milagro de las bodas de cana en el 3 está la conversación con nicodemo en el 4 que está la conversación con la mujer samaritana si no hubiera sido por juan nunca hubiéramos sabido que jesús se detuvo junto al pozo en samaria y le habló a una mujer samaritana y allí pues le dijo cosas tremendas y allí él se reveló como quien verdaderamente él era solamente en juan si no se hubiera escrito el evangelio según san juan nunca habríamos oído de que sanó a un paralítico en el capítulo 5 en el estanque de betesda que hacía 38 años que estaba esperando el movimiento del agua fíjate tú por donde hermano me quedé sorprendido y es así si no hubiera sido por juan nunca hubiéramos oído hablar de lázaro la resurrección de lázaro su amigo en betania solamente la encontramos en el capítulo 11 del evangelio según san juan nunca nos hubiéramos enterado de que el señor jesucristo se agachó para lavarle los pies a sus discípulos porque eso no lo cuenta ningún otro evangelista más que solamente juan nunca hubiéramos recibido o tenido una enseñanza que va fíjate desde el capítulo 14 hasta el capítulo 17 del evangelio según san juan hablando acerca del ministerio de las funciones del espíritu santo el bendito consolador por ejemplo el dijo no os pongáis tristes no os dejaré huérfanos os conviene que yo me vaya porque si yo no me fuese el consolador no vendría pero cuando el venga porque yo le voy a rogar al padre que os envíe otro consolador para que esté con vosotros para siempre el me glorificará a mi el os guiará toda la verdad el os hará saber lo que ha de venir el tomará de lo mío y os lo hará saber a cada uno de vosotros él además convencerá al mundo de justicia de pecado y de juicio que te parece una enseñanza profunda del espíritu santo solamente en san juan nunca habríamos oído el comentario despectivo la crítica que juan perdón que judas hizo cuando vio a una mujer que derramaba sobre él un vaso de alabastro con el nardo puro aquel perfume dice que se llenó toda la casa y cuando él dice que desperdicio tan grande haber derramado todo este perfume sobre el cuerpo de jesús que desperdicio tan grande esto vale más de 300 denarios un año entero de trabajo total derramado sobre cristo así en un momento eso aparece en san juan si que es un evangelio que nos da muchísima información pero es un evangelio diferente porque no solamente porque cuenta cosas que ningún otro evangelista contó sino que los demás evangelistas mateo marcos y lucas nos hablan y se centran fundamentalmente en el ministerio de jesús en el norte del país en lo que conocemos con el nombre de galilea él se quedó a vivir durante mucho tiempo en galilea sobre todo en la ciudad de capernaún capernaún el pueblo de naún y los evangelios los tres primeros nos cuentan lo que hacía allí pero sin embargo juan cambia de escenario y comienza a hablarnos de cosas que cristo hacía en el sur del país en judea y sobre todo también en la ciudad de jerusalén ahora es interesante porque en el propósito del libro que hemos leído esta tarde juan reconoce que todo lo que el señor jesucristo hizo nunca ningún autor ni el mismo podía haberlo escrito hay por ejemplo un versículo muy interesante en san juan os lo leo capítulo 21 que dice hay otras muchas cosas que jesús hizo estamos en el 21 25 las cuales si se hubieran escrito una por una pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir por lo tanto el evangelio según san juan es un pequeño resumen no es una obra completa una enciclopedia de la vida de cristo sino es simplemente un pequeño resumen donde él a propósito toma o escoge siete señales y las va a presentar y nos va a presentar a cristo de una forma muy completa pero una cosa que llama mucho en el evangelio según san juan es lo observador y la tremenda memoria que juan tenía hay cosas que se pierden con el tiempo no nos acordamos de lugares de nombres cosas que ocurrieron sin embargo vais a ver que juan por ejemplo yo he hecho una lista de cosas que cuenta juan que demuestran que tenía una memoria tremenda pero aparte de tener una memoria tremenda era un hombre muy observador por ejemplo él dice que cuando aquel niño dio aquellos panes y aquellos peces para dar de comer a aquella multitud ¿os acordáis del milagro? ¿sí o no? él dice en su evangelio y por cierto es el único que lo dice que aquellos panes eran panes de cebada que curioso ¿no? son panes de cebada no son panes de trigo no son panes de maíz no son arepas sino son panes de cebada que curioso ¿no? después dice por ejemplo que cuando el señor en una de las ocasiones calma la tempestad en el mar de Galilea habían remado 5 kilómetros otros evangelistas dicen después de haber remado un rato Juan dice no, no un rato no remamos 5 kilómetros que curioso ¿no? después se da cuenta de que en el primer milagro en las bodas de Caná de Galilea no solamente dice que Jesús dijo llenar las tinajas hasta arriba sino dice que había 6 tinajas no dice bueno había tinajas sino las cuenta porque si no las cuenta como lo sabe 1, 2, 3, 4, 5 6 tinajas había llenas de agua que después se convirtieron en vino es el único que menciona fíjate que detalle tan curioso esto es una persona muy observadora pero no solamente observadora sino que además si no estás allí tú no te enteras porque les quiero decir que el único que se la jugó y que fue valiente y que estuvo al pie de la cruz hasta que murió fue Juan y por eso él dice que hay un momento mientras él está agonizando en la cruz hay un momento en el que los soldados comienzan a decir oye la túnica que lleva puesta este hombre es buenísima es una pena romperla en pedazos y un trozo para ti y otro trozo para ti porque no nos rifamos y echamos suertes y dice la Biblia que echaron suertes y a uno le tocó y se la llevó eso solamente lo cuenta Juan que se rifaron la ropa del Señor después dice que cuando se llevan a ungir a Cristo al sepulcro algunos dicen que lo envolvieron en una sábana y ya está Juan dice no, no lo envolvieron en una sábana y le pusieron mirra le pusieron aloe y había 100 libras entre mirra y aloe para envolver para ungir el cuerpo del Señor es el único que dice que Nicodemo se llevó el cuerpo de Cristo para ungirlo es el único que dice que aquella mujer que derramó el vaso de alabastro el vaso de nardo puro sobre el cuerpo de Jesús dice que no solamente lo derramó sino que toda la casa olió al perfume que olía el Señor Jesucristo otro detalle muy interesante después por ejemplo una de las cosas muy interesantes es que él dice que el templo de Jerusalén se tardó 46 años en ser restaurado y decorado por el rey Herodes el único que lo dice es el único que menciona el detalle muy interesante por cierto que en Juan capítulo 4 dice que los samaritanos y los judíos como que no como que no se llevaban entre ellos había un pique ahí ni los samaritanos podían ver a los judíos ni los judíos a los samaritanos son detalles muy significativos de un hombre que se fija mucho luego algo que me ha llamado mucho la atención del evangelio según San Juan es que es un hombre que menciona lugares de Jerusalén porque se ve que conoce y se sabe muy bien mover en la ciudad de Jerusalén por ejemplo dice menciona la puerta de las ovejas capítulo 5 verso 2 menciona el estanque de Betesda capítulo 5 menciona el otro estanque que hay en la otra punta de la ciudad el estanque de Siloé capítulo 9 menciona una puerta que se llama el pórtico de Salomón donde años más tarde o tiempo más tarde iría con Juan perdón con Pedro y allí orarían se acuerdan por el paralítico que estaba allí en la puerta del templo es el único que menciona el torrente de Cedrón ese barranco que divide la ciudad del monte de los olivos él dice que el calvario aquel monte tenía forma de calavera lo registra también en su libro es un hombre ya digo tremendamente observador una persona que conoce la ciudad de Jerusalén y se mueve por ella diríamos como pez en el agua ahora en cuanto al tema de las herejías Juan quería dar una imagen una visión completa del Señor Jesucristo porque en aquellos tiempos estaban como dije al principio los que creían que él no era un hombre sino una especie de espíritu que se aparecía en forma humana y estaban aquellos que decían que era tan divino tan divino que no era un hombre claro cómo cómo cazar cómo unir estas dos herejías hermanos a lo largo de la historia la iglesia el pueblo de Dios ha tenido que enfrentarse con un montón de problemas de todo tipo pero algo que el enemigo ha utilizado y seguirá utilizando hasta el final de los tiempos contra nosotros contra el pueblo de Dios es tratar de meter sutilmente en las congregaciones lo que llamamos o conocemos con el nombre de herejías ¿qué es una herejía? bueno vamos a definirlo de la siguiente manera el diablo sabe perfectamente que cuando uno conoce la verdad cuando uno tiene un encuentro con él cuando uno conoce la verdad pues sabe diferenciar perfectamente lo incorrecto ya el ejemplo que hemos puesto en otras ocasiones aquel hombre que trabajaba en un banco manejando todo el día divisas manejando todo tipo de monedas antes había más que ahora hoy en día con el tema del euro muchas monedas no existen pero antes cuando viajabas por Europa cada país tenía su moneda y tenías que cambiar franco tenías que levantar libras tenías que cambiar pesetas bueno ya eso prácticamente ha desaparecido pero le preguntaron un día a un hombre que manejaba constantemente divisas me imagino que habrás tenido que estudiar muchísimo ¿no? hacer muchos cursos para diferenciar los billetes falsos de los verdaderos y él dijo jamás en mi vida yo he hecho un curso para estudiar billetes falsos y entonces ¿cómo sabes diferenciar uno falso de uno verdadero? dice porque yo he estudiado muchísimo al billete verdadero yo lo conozco tan bien su tacto hasta como huele las características del billete verdadero lo que se tiene que ver lo que no se tiene que ver dónde tengo que tocar dónde no tengo que tocar lo conozco tan bien que en cuanto me presentan un billete falso digo este no es falso este no es verdadero porque conozco al verdadero ahora si me pongo a estudiar todo lo falso al final sé que son falsos pero no conozco al verdadero y lamentablemente vemos que hoy en día también hay gente así han estado un poco de tiempo en los mormones un poco de tiempo en los Hare Krishna un poco de tiempo en los Rosacruces un poco de tiempo con los testigos de Jevá un poco de tiempo con los evangelistas un poco de tiempo con no sé quién al final tienen un cacao en la cabeza terrible conocen tanto a sectas y filosofía pero no conocen la verdad y Jesucristo no es uno más lo que Juan hace es presentar la verdad porque él dice la verdad os hará libres si yo empiezo a rebatir y a discutir y esto con la discusión no llegamos a ninguna parte yo lo que voy a hacer es proponerme seleccionar una serie de señales presentaros la verdad de la forma más completa y variada y profunda posible porque cuando lleguéis a conocer la verdad cuando lleguéis a intimar con la verdad os vais a dar cuenta de que lo falso ya no tiene ningún atractivo ya no tiene ninguna tentación para vuestra vida porque la verdad no solamente os hará libres sino que la verdad os hará felices ¿cuántos dicen amén? entonces él presenta a Cristo como la verdad y os vais a dar cuenta que la palabra verdad verdadero aparece así de veces en el evangelio según San Juan no hay una palabra que se repita más en este evangelio como la palabra verdad o verdadero tengo aquí una pequeña lista no son todos pero para que veáis dice yo soy el pan verdadero el pan que descendió del cielo no dice yo soy el pan bueno podría decirlo pero añade la palabra yo soy el pan verdadero y entonces dice el pan que comieron nuestros padres en el desierto pues todos los que lo comieron murieron pero el que coma de mí nunca morirá después dice yo soy la vid pero no dice solamente yo soy la vid si lo dice yo soy la vid verdadera Juan capítulo 15 verso 1 Juan 8 16 dice yo soy el juez pero el juez verdadero el juez que imparte verdaderamente justicia y os vais a dar cuenta de que aparece la palabra verdad por todo el evangelio encontramos por ejemplo en Juan 14 6 un versículo que todos conocen de memoria ¿sí o no? sí a ver ¿qué dice Juan 14 6? no, no ese es 3 16 ese es el 3 16 el 14 6 14 6 yo soy el camino yo soy la verdad y yo soy la vida otra vez la palabra verdad continuamente la verdad la verdad la verdad la verdad que curioso que un día Pilato se le quedó mirando y le dijo ¿y qué es la verdad? ¿qué es la verdad? la verdad no es la iglesia evangélica ¿sabías eso o no? la verdad no es una secta una religión la verdad se llama Jesucristo la verdad se llama Jesucristo y teniendo al Señor podemos discernir entre la verdad y la mentira hay algunas congregaciones donde tal vez enseñan cosas que no son 100% verdad por eso el Señor quiere que escudriñemos la verdad que leamos la Biblia para que sepamos discernir y sepamos separar lo falso de lo verdadero el apóstol Pablo le decía a Timoteo quiero que sepas esto y lo tengas bien presente en tu vida que dice el Espíritu de Dios que en los últimos tiempos y lo dice claramente el Espíritu Santo se meterán dentro de las congregaciones herejías falsas doctrinas doctrinas de demonios que parecerán muy bonitas y muy atractivas pero para eso tenemos la palabra para comprobar en todo momento si lo que mi iglesia se está predicando es la verdad y el día que aquí no se predique la verdad levántese y váyase no se quede por amor a mí no se quede por amor a los niños no se quede por cariño a la hermana o al hermano tal no, no aquí no estamos para vernos las caras aquí estamos para crecer y conocer y profundizar en la verdad porque la verdad es la que nos hace libres y si se predica la mentira pues lo lamento mucho y aquí no quiero estar ni un minuto de mi tiempo porque la mentira esclaviza la mentira es un veneno que le abrimos la puerta y va y va contaminando nuestra vida por lo tanto compruebe siempre traiga la Biblia a la iglesia tome apuntes escuche los mensajes y si comprueba que algo no ha sido correcto que le están enseñando mentiras que le están manipulando la escritura no haga caso no haga caso sea selectivo en esto Jesucristo vino para darnos la verdad para abrir nuestros ojos y la verdad se puede comprobar no solamente experimentar se puede comprobar y la misma Biblia que yo uso para predicar aquí en el púlpito la tiene usted léala escudriñela memorízala y si ve que no coincide con la verdad aquí tu tiempo se ha terminado amigo estamos en este lugar para crecer en la verdad ¿cuántos dicen amén? ahora fíjense que interesante en el Evangelio según San Juan hay siete expresiones muy interesantes que las vamos a ver ahora pero algo que también hace Juan no solamente nos presenta a Cristo como el eterno el creador el todopoderoso sino que además nos da ejemplos para que nos demos cuenta que a lo mejor puede haber un creyente escúchenme bien por favor puede haber un creyente que no lo entienda todo pero tenemos que tener paciencia con el que no lo puede entender o aceptar todo si yo pusiera vamos a poner un ejemplo si tuviéramos este salón ahora mismo dividido en dos tuviéramos este salón dividido en dos tenemos en el centro más o menos tenemos en el centro una especie de cristal de prisma y proyectamos un rayo de luz desde ese lado en dirección al prisma todos los que están a mano izquierda verían solamente un rayo de luz pero todos los que están a mano derecha verían siete en siete colores diferentes si yo les pregunto a los de la mano izquierda ustedes que están viendo y me dicen un rayo de luz de que color blanca seguro que veis uno solo contarlo bien si uno solo vosotros hermanos que estáis viendo pues estamos viendo siete rayos de siete colores diferentes pero como puede ser que unos vean siete y otros vean uno quien está viendo la verdad todos lo que pasa es que unos están a un lado y otros están a otro lado y estos por estar en un lado ven más que los que están en otra parte ¿en qué lado te encuentras de tu relación con el Señor? hay gente que no ve más allá de lo que ven sus ojos y por eso se hunden por eso se desaniman porque no ven más allá y como le dijo el Señor a Pedro no pones la mira no pones la mira en los siete en los siete rayos no pones la mira en las cosas de arriba sino en las de la tierra y claro cuando uno mira a lo de la tierra se derrumba cuando uno mira a lo de la tierra uno se deprime la fe te la destruye el mundo pero cuando tú levantas la mirada tú ves más allá y eso es lo que Juan quiere no solamente presentarnos al Señor Jesucristo como divino como creador como un ser eterno sino que también lo presenta como humano y fijaros las citas que os voy a dar para los que tomen nota ¿no? en capítulo 2 verso 15 vemos a Cristo enfadado enfadado con un látigo comienza a echar fuera a todos los que vendían en su casa y los llama ladrones me habéis convertido mi casa en cueva de ladrones en el capítulo 4 verso 6 te lo encuentras cansado y sediento junto a un pozo pidiendo un vaso de agua a una mujer samaritana el verbo hecho carne cansado del camino pidiendo agua sus discípulos en el capítulo 4 verso 31 le daban de comer porque lo notaban que era la hora de comer y él no había comido en el capítulo 11 prácticamente todo el capítulo te lo encuentras llorando quebrantado emocionado identificándose con el dolor de haber perdido a un amigo a un ser querido en el capítulo 1 y en el capítulo 8 verso 58 te lo encuentras en su pre-existencia te lo encuentras que él sabe perfectamente lo que tiene la persona por eso Cristo no es un hombre que hace muchas preguntas ponte un día a hacer un estudio te animo a que lo hagas empieza a buscar en la Biblia cuántas preguntas Cristo hacía generalmente muy pocas generalmente muy pocas y la pregunta es ¿por qué? ¿por qué Jesús no preguntaba cosas a la gente? porque él tiene todas las respuestas porque él sabe todas las respuestas nosotros para saber ciertas cosas tenemos que preguntar ¿y cómo fue? ¿y dónde no fue? ¿y quién estaba? ¿y quién no estaba? ¿y estabas tú? ¿no estabas tú? ¿y fue arriba? ¿fue abajo? ¿era de noche? ¿era de día? tenemos que hacer muchas preguntas él no hace apenas preguntas porque él tiene todas las respuestas encontramos en el capítulo 17 verso 5 a Jesús lo encontramos diciendo que él tuvo gloria con el Padre la misma gloria que tenía el Padre él la tenía y lo encontramos bajando del cielo en el capítulo 6 pero fíjate tú qué interesante encontramos al Señor Jesucristo cansado lo encontramos al Señor Jesucristo pidiendo agua lo encontramos dormido en una barca y al mismo tiempo diciéndole a aquella mujer cinco maridos los has tenido y el que ahora tienes no es el tuyo diciéndole a uno he aquí un verdadero israelita y le dice pero si nunca nos hemos visto dice yo te vi a ti cuando estabas debajo de la higuera y cuando te lo encuentras en el Evangelio según San Juan diciendo yo soy antes de Abraham yo existo antes que Abraham el patriarca y le dicen tú pero cómo vas a ser tú antes que Abraham si tú no tienes ni 40 años y él les dice os aseguro que yo soy antes de Abraham y yo te digo no lo dice la Biblia pero yo también te digo que hasta Abraham habló con el mismísimo Señor Jesucristo y el Señor Jesucristo habló con el mismísimo patriarca Abraham o quién te crees que era Melquisedet ¿eh? Melquisedet Melech Sadik el rey de justicia sin genealogía sin padre sin madre sin principio de fin y de días ahí estaba el Señor dándole pan y vino al patriarca Abraham y el patriarca Abraham dándole los diezmos a Melquisedet el rey de Salén el rey de justicia ¿qué te parece? ahora a lo largo del capítulo a lo largo del libro del Evangelio según San Juan encontramos en siete ocasiones al Señor Jesucristo utilizando la expresión Anohi en hebreo hay dos formas de decir yo la habitual la común la que se suele utilizar siempre la que todo el mundo usa es Ani Ani yo Ani pero cuando Dios dice yo generalmente Él utiliza otro yo que no lo utiliza el ser humano es el yo el pronombre personal primera persona que utiliza Dios y es Anohi Anohi es yo cuando habla Dios y Ani es yo cuando habla un ser humano en el Evangelio según San Juan encontramos siete Anohi Juan 6.48 Anohi Lejen Jaim yo soy el pan de vida el pan verdadero Anohi Or Haolam Juan 8.12 yo soy la luz del mundo encontramos al Señor diciendo yo soy la puerta de las ovejas Juan 17 encontramos en Juan 10.11 diciendo yo soy el buen pastor lo encontramos en Juan 11.25 diciendo yo soy la resurrección y la vida lo encontramos en Juan 14.6 diciendo yo soy el camino la verdad y la vida y lo encontramos en el 15.1 diciendo yo soy la vida verdadera y todas las veces que dice eso dice Anohi 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 por eso la gente se quedaba con diciendo pero este que está diciendo hoy en esta iglesia ha habido algo impresionante que a mi me ha impactado muchísimo y es que se ha cantado y se ha pronunciado el verdadero nombre de Dios el nombre que habéis pronunciado esta tarde en esa canción que después la vamos a cantar al final otra vez más es el verdadero nombre de Dios y ese nombre tiene que ver con la existencia tiene que ver con la existencia misma a nadie le ha dado existencia a él él le da existencia a todas las cosas pero hay algo muy interesante en el Evangelio según San Juan y es que nuevamente aparecen siete ventanas fíjate que interesante se llaman señales yo llamo a siete ventanas a través de las cuales puede ver más allá porque algo que tenemos que tener presente y Juan lo hace de una forma muy sutil pero muy bien presentada es que cuando te habla de un milagro cuando te habla de algo que hace el Señor él te deja como en puntos suspensivos para que tú pienses y veas que no solamente es un milagro algo que ocurre en un momento puntual del tiempo sino que es una señal es una forma de indicarte que detrás de ese milagro hay una manifestación de la gloria de Dios de hecho hay momentos en los que el Señor Jesucristo dice que los milagros que hacía no los hacía tanto por la compasión o porque le daba pena al pobrecito paralítico o el pobrecito ciego sino que la palabra que se emplea en el Evangelio según San Juan detrás de cada señal o milagro es esto fue hecho esto se realizó para la gloria de Dios porque un milagro no es algo que solamente suple la necesidad en el momento de una persona una persona está leprosa que quiere pues que se sane la lepra una persona está poseída por demonios que es lo que quiere ser libre de esta atadura espiritual una persona no ve y Jesús que quiere que te haga pues quiero ver o no puedo caminar levántate y camina sino que el Señor va más allá de la necesidad temporal de la persona esto lo hago para la gloria de Dios cuando lo dicen los discípulos en Juan capítulo 9 y y este hombre este hombre que no tiene ni ojos que están huecas las cuencas no tiene el globo ocular este hombre esto es algo terrible esto no es normal que una persona nazca con las cuencas de los ojos vacías el padre tuvo que cometer un pecado terrible ¿no? y este es el castigo de Dios o el mismo y Jesús le dijo ni una cosa ni otra este hombre nació así sin posibilidad de ver si a este hombre ni operándolo el mejor oftalmólogo del mundo no podría devolverle la vista a este hombre porque este hombre no tiene globo ocular está hueca no tiene nada yo solamente he visto a un hombre en toda mi vida así ciegos hemos visto todos y de vez en cuando pues vemos algún ciego pero solamente vi a un hombre en la puerta de Damasco en Jerusalén hace unos cuantos años atrás lo vi y me llamó tanto la atención porque tenía la cuenca de los ojos hueca vacía no tenía el globo ocular así era el problema de este hombre y los discípulos nunca habían visto algo semejante le dicen pero pero que pecado terrible tuvo que cometer sus antepasados o él para nacer así y Jesús dijo no sabes por qué este hombre ha nacido así ya estamos buscando siempre perdonen las cuatro patas a los gastos que si una maldición que si un trabajo de hechicería que si el pecado del abuelo que si una una maldición hereditaria no 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 mira quírense todo ese rollo de la cabeza saben les voy a decir la verdad saben por qué este hombre nació así para que se manifieste hoy delante de todos ustedes la gloria de Dios entonces que hace el creador que hace el señor coge barro le hace el globo ocular como una albondiguilla no se la pone en los ojos y le dice vete a lavarte al estanque de Siloé que está en la otra punta allí bajando el torrente de Sedrón vete allí a lavarte el pobrecito va calladito sin protestar humilde cuando llega al estanque de Siloé el hombre se quita el barro de los ojos y vuelve y vuelve viendo y los judíos le dicen pero tú no puedes hacer eso hoy es Shabbat no se puede quebrantar el Shabbat y dice como que no el que me dijo el que me untó los ojos con barro el fue el que me dio la orden discutan con el si quieren ese hombre es un pecador le dicen es un pecador un pecador pues menudo pecador porque ustedes siendo tan santos y tan religiosos nunca me sinucinaron mi problema y este que ustedes dicen que es un pecador me ha mandado a lavarme al estanque de Siloé y regreso viendo y nunca le dice el ciego a estos religiosos nunca se ha oído en la historia y se ve que conoce la Biblia nunca se ha oído en la historia que un pecador que un hombre malo le haya dado la vista a un ciego y además solamente os digo algo yo solamente sé que antes era un ciego y que ahora veo y llaman a los padres y entrevistan a los padres y le dicen este es vuestro hijo dice si dice como recobró la vista y los padres dicen no sé pregúntenle a él él tiene edad suficiente tiene 40 años pregúntenle a él y ahí empieza un tira y una floja que si sí que si no que si se puede que si no se puede hermanos el cumplimiento de un mandamiento no evita o no nos impide que cumplamos otros si yo por cumplir con un mandamiento me olvido de que la Biblia no solamente tiene uno sino tiene cientos de mandamientos estoy cometiendo una gravísima equivocación estoy haciendo un sobre énfasis sobre algo que ni siquiera prohíbe la Biblia y este hombre al final con un humor tremendo le dice será que me estáis preguntando tantas cosas porque también ustedes se quieren convertir en discípulos de él y le dicen nosotros no tenemos necesidad de convertir no necesidad de ser discípulos de nadie y lo echaron de la sinagoga dice la Biblia lo echaron claro cada vez que lo veían en el culto amigo era un testimonio y Jesús se lo encuentra al día siguiente le dice ¿qué te pasó? y le dice que me echaron de la sinagoga no me dejan congregarme se enfadaron contigo y le dice Jesús tú crees en el hijo del hombre tú crees en el Mesías dice ¿y quién es ese? dice yo el que estoy hablando contigo dice claro Señor cómo no voy a creer en ti increíble todo esto lo cuenta San Juan si no fuera por este hombre si no fuera por este evangelio nos hubiéramos perdido cosas tremendas pero sobre todo algo que me llama la atención que yo creo que Juan lo hizo a propósito lo dejó para el final y quiero que lo leamos en esta tarde es el el capítulo 21 donde se produce algo que ni Mateo ni Marcos ni Lucas jamás contaron yo no sé si les dio vergüenza o por respeto no lo sé pero nunca fueron capaces de tocar este tema pero otra vez encontramos una característica típica del evangelio según San Juan y son las conversaciones que tiene con distintas personas lo vimos hablando con la samaritana lo vimos hablando con Nicodemo y ahora vamos a ver a Jesús en el capítulo 21 casi al final del libro hablando con un discípulo capítulo 21 Jesús se aparece a sus discípulos que interesante después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera que interesante ¿no? estaban juntos cuenten Simón Pedro Tomás el Didimo ¿qué significa el Didimo? ¿o el Didimo? ¿qué significa? significa el gemelo Tomás era hermano gemelo de otro Natanael el que era de Cana de Galilea los hijos de Cebedeo hijos hablan plural ¿quiénes eran? Juan y Santiago y otros dos de sus discípulos Simón Pedro les dijo voy a pescar ellos le dijeron vamos también nosotros contigo fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada nada toda la noche para arriba para abajo echa la red aquí echa la red nada cuando ya iba amaneciendo fíjate tú amaneciendo ya se presentó Jesús en la playa mas los discípulos no sabían que era Jesús estaban cansados estaban reventados toda la noche pescando además cuando tú estás pescando los que habéis ido alguna vez a pescar cuando uno está pescando las olas se te pasan volando disfrutas que no veas pero cuando estás hecha y hecha y hecha y no pican es aburridísimo estás hasta de mal humor les dijo Jesús hijitos ¿tenéis algo de comer? ellos le respondieron no no tenían ni para comer increíble Jesús le dijo echad la red a la derecha de la barca y hallaréis entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces que milagro así en segundos lo que no hicieron en toda la noche verso 7 entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro es el Señor es el Señor esto solamente pasa por la mano de Dios es el Señor Simón Pedro cuando oyó que era el Señor se ceñó la ropa porque se había despojado de ella se echó al mar y se echó a nadar hasta la orilla y otro de sus discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces pues no distaban de tierra sino como unos 200 codos y al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan se han preguntado alguna vez y de donde sacó el Señor este pez no tenía red no tenía caña el Señor no necesita nada de esto seguramente le habrá dicho a uno para el fuego y hace no hay problema Jesús le dijo traed de los peces que acabáis de pescar y fíjate que curioso otra vez lo que dije al principio que observador es este hombre otro vice ha dicho había un montón de peces Manolo un montón pero fíjate lo que dice Juan subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces y podía haber puesto el punto y ya está pero Juan dice no, no, no la red estaba llena y Juan los tuvo que contar hermanos tuvo que fijarse porque si no o esto es una mentira o de donde sacó este dato es que él estaba allí y él dice la red estaba llena pero había 153 y aún siendo tantos la red no se rompió recuerda que el versículo 11 dice grandes peces grandes peces 153 y por qué no y por qué no fueron 205 89 34 por qué 153 y por qué lo dice será que esto es una forma de rellenar un texto siempre hemos dicho y hemos enseñado que en la Biblia no sobra nada amén hermanos todo tiene una razón todo tiene una explicación el idioma hebreo es alfanumérico las letras son números los números son letras Juan hace así y dice 153 Juan es judío Juan no es canario no es alemán no es latinoamericano Juan es judío Juan ve letras y al momento ve números ve números y ve letras es la mentalidad está en el chip del cerebro del judío el judío hace así y ve una palabra y sabe cuánto suma la palabra porque cada letra es un número y cada número es una letra y él en San Juan en el libro del apocalipsis no me voy del tema pero solamente un ejemplo en el libro del apocalipsis él dice cuidado hermanos aquí hay sabiduría el que lee entienda os voy a dar un dato en clave pero ustedes que saben lo que estoy diciendo me van a entender cuando venga el anticristo cuando venga ese hombre perverso su nombre o el número de su nombre es 666 666 claro hay muchos nombres que coinciden por ejemplo otro día cuando les comentaba el tema cuando decide Shegen Benjamor Siquen hijo de amor suma 666 curiosamente pero Juan es un hombre como buen judío que conoce el tema de las letras y de los números y él te está dando el valor numérico del nombre de ese político de los últimos tiempos pero ahora volviendo a Juan 21 te dice 153 y al momento él sabe lo que significa 153 claro el que no sabe esto vos dices bueno 153 no espérate Anohi Elohim si pusiéramos aquí en una pizarra la palabra Anohi Elohim yo soy Dios suma 153 es decir esta es la firma amigo cuando ves un cuadro dices que hermoso a ver Picasso ¿quién hizo este cuadro? Goya ¿quién produjo este milagro? así en segundos lo que no pudimos hacer en toda la noche 153 ¿quién hizo esto? Anohi Elohim yo soy Dios yo soy el todopoderoso ¿cuánto dicen amén? entonces le pone el cuerpo mi madre ay señor le dijo Barí coman ya saben ¿quién ha hecho esto? Aní Elohim Elohim le dice a sus discípulos o sus discípulos no se atrevían a preguntarle ¿y tú quién eres? ¿tú quién eres? ¿se acuerdan que una vez en la barca cuando calmó el viento y la tempestad se empezaron a preguntar unos a otros y dice ¿quién es este? ¿quién es? porque habla muy bien hora de maravilla sana enfermos pero ya calmar un mar en tempestad eso es algo que nos vuelve loco ¿quién es este? y ahora dicen ¿quién es? pero no se atrevían porque sabían que era el Señor vino pues Jesús tomó el pan lo dio hace mismo el pescado esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos ahora ya están a gusto ya están las barrigas llenas ya han comido y ahora Jesús le dice a Pedro Pedro ven un momento ven ¿cuántos había? por eso le dije cuenten cuántos discípulos hay había un montón había un montón pero ahora solamente le dice a Pedro a Simón Pedro Simón ven Simón es Shishón viene del verbo Lishot que significa escuchar Shema eh Simón ven escúchame un momento escuchar es obedecer escuchar es interiorizar Shishón ven para acá Simón hijo de quién de Jonás es una contradicción tienes un nombre Pedro tienes un nombre que es una guerra llevas una guerra Shishón el que escucha a Dios y Jonás el profeta rebelde cómo puede ser que por un lado oiga y por otro lado seas un rebelde ven para acá Pedro esto no puede ser así hay un divorcio hay una falta de equilibrio en tu vida y le dice Simón hijo de Jonás tú me amas más que estos y le dice sí señor sí sí tú sabes que te amo y le dice apacienta mis corderos ahora el evangelio según San Juan nos llegó a nosotros escrito en griego en el griego hay tres palabras para definir la palabra amor agape eros y fileo en el texto griego se aprecia lo que en español no sé en alemán pero en español no se aprecia en español es me amas me amas y me amas y la respuesta tú sabes que te amo tú sabes que te amo tú sabes que te amo no notas ahí un juego de palabras pero aquí hay mucho más que eso Jesús le dice Simón Pedro tú me agapeas y Simón Pedro le responde sí señor yo te fileo no 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 yo no te estoy preguntando eso yo estoy preguntando si tú me agapeas si tú me amas a mí como yo te amo a ti con ese amor perfecto ese amor de Dios y Pedro le dice sí señor tú sabes que yo te fileo tú sabes que yo te amo como un amigo pero es que yo no te estoy preguntando si tú quieres ser mi amigo yo no te estoy preguntando si yo te caigo bien yo te estoy preguntando si tú darías la vida por mí porque tú sabes que el amor que yo tengo por ti es que de tal manera amé al mundo que di que di mi vida por el mundo entonces yo te estoy preguntando si tú me amas a mí como yo te he demostrado amarte a ti y Pedro le dice señor tú sabes que yo ahí no llego tú sabes que yo te fileo pero yo no te haga peo y entonces al final cuando el señor ya se lo pregunta tres veces y Pedro capta la idea y Pedro se da cuenta por donde van los tiros le dice en el ciclo 17 Pedro se entristeció ¿por qué? porque Pedro reconoció que no podía llegar al nivel que el señor le está pidiendo entonces ¿qué le confiesa? tú lo sabes todo tú sabes que yo soy un petardo como persona yo he fallado he metido la pata menosprecié a todos estos dije que no te iban a traicionar que no te iban a vender que no te iban a que te iban todos a abandonar pero yo no y al final resulta que este que no abre la boca pero que estuvo allí al pie de la cruz es el que estuvo y resulta que yo te estaba negando delante de los romanos tú lo sabes todo tú sabes que yo no doy la talla tú sabes que te negué tú sabes que no estuve contigo como tenía que estar pero tú lo sabes todo y el señor que mira el corazón y no mira solamente el fallo o el tropiezo accidental sino mira el corazón la nobleza de esa persona le dice apacienta mis ovejas porque de cierto de cierto te digo cuando eras más joven te ceñías ibas a donde querías mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos te ceñirá otro y te llevará a donde tú no quieras y esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios y dicho esto añadió sígueme vemos en el evangelio según San Juan te imaginas que hubiera terminado en el capítulo 20 o perdón te imaginas que hubiera terminado en el capítulo 21 verso 14 que el evangelio terminara así lee el 14 esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos y después de haber resultado de los muertos amén cerramos el evangelio y todos estaríamos tan contentos sí o no de tener un evangelio maravilloso pero gloria a Dios por el capítulo 21 porque el capítulo 21 nos muestra que el Señor Jesucristo se va a Galilea va a buscar claro pero es que el Padre también buscó al hombre que le falló Adán Adán ¿por qué te escondes? ¿dónde estás? y ahora el Hijo buscando a Pedro llamándolo como llamaba el Señor el Padre el Creador el Universo llamaba al primer hombre ahora es el Hijo ¿verdad? buscando a Pedro para restaurarlo para darle otra oportunidad para ponerlo otra vez en primera línea para decirle apacienta a mis corderos y además te voy a dar un premio increíble Pedro te voy a dar la mejor jubilación que se le puede dar a un predicador en toda la historia y el premio es que te voy a dejar morir como yo morí menudo premio te voy a dar el privilegio de morir crucificado como yo y así me vas a glorificar a mí no dice que me amas pues si me amas hay que demostrarlo amigo y así murió Pedro así murió Pedro pero antes fue restaurado y antes fue un hombre que se volvió a acercar al Señor entonces el Evangelio según San Juan vemos a Cristo como el creador como el verbo hecho carne divino total y absoluto sin ningún tipo de limitaciones ninguna pero al mismo tiempo lo vemos compasivo lo vemos extendiendo la mano al necesitado lo vemos identificándose y acercándose con gente que en aquellos tiempos nadie jamás se acercaría a una persona cuando los discípulos lo ven hablando con una mujer dice no puede un hombre un hombre y más un judío hablar en público con una samaritana pero el Señor está allí entonces amados hermanos encontramos en el Evangelio según San Juan el amor de Dios manifestado y si esto fuera poco cuando Juan hace así te dice ahora te voy a decir cómo es el Señor Juan capítulo 2 convierte el agua en vino en buen vino el Señor de la calidad Juan capítulo 4 lo vemos al Señor sanando vete a tu casa tu criado está sanado el Señor del espacio lo vemos en el capítulo 5 cuánto tiempo llevas ahí 38 años levántate y anda el Señor del tiempo Juan capítulo 6 multiplicando los panes y los peces lo poco hace mucho el Señor de la cantidad en el 2 era la calidad en el 6 es la calidad en el 6 lo vemos al Señor calmando la tempestad el Señor por encima de la creación la creación no lo domina la creación se somete al Creador a Él al Eterno en el capítulo 9 quien pecó este o su padre la mala suerte la desdicha no este milagro es para la gloria del Señor capítulo 9 el Señor de la gloria y el examen final capítulo 11 déjalo como está ya huele cuatro días lleva ahí dentro no mueva deja las cosas como están el Señor dice no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios capítulo 11 yo soy la resurrección y la vida y ahora lo voy a demostrar Lázaro sal fuera y Lázaro salió fuera porque es el autor de la vida y con estas siete señales son siete ventanas a través de las cuales puede ver lo grande que es nuestro Dios necesitas algo seguro que en una de estas señales te sientes identificado seguro que en una de estas siete ventanas donde Juan proyecta la gloria y la majestad y la singularidad del Señor te sientes identificado y puedes apropiarte de cada una de ellas porque el Señor Jesucristo no termina en el Evangelio según San Juan crucificado agonizando dentro de una tumba comido por bichos por gusanos no en el Evangelio según San Juan el Señor Jesucristo termina vivo resucitado entre los muertos y por eso dice en uno de los Evangelios no busquéis entre los muertos al que vive porque Él ha resucitado no es una maravilla el Evangelio según San Juan si o no dale un aplauso al Señor en esta tarde y léelo durante toda la semana gózate aleluya disfruta de este Evangelio es una maravilla tenerlo en nuestras manos cierra tus ojos por favor cierra tus ojos ahí donde estás bendito sea el nombre del Señor que regalo tan maravilloso el Señor nos hizo que regalo tan extraordinario bendito sea Dios muchas cosas hizo el Señor sí Juan lo dice pero si crees en estas que te acabo de contar tendrás vida vida eterna en su nombre y en esta tarde Señor te damos gracias porque hemos conocido la verdad y la verdad nos ha hecho libres aleluya gracias Señor gracias la verdad no se puede comprar con dinero no nacemos conociendo la verdad la verdad tiene nombre hay que buscarla a veces la verdad cuesta encontrarla porque buscamos en caminos equivocados pero cuando buscamos adecuadamente la verdad sale a la luz y si buscas la verdad búsquela en las páginas de la Biblia en la Biblia encontrarás al Dios verdadero al Dios vivo al Dios todopoderoso manifestándose a la humanidad santo es el Señor quiero que le des gracias en esta tarde al Señor ahí donde está sentado por tener el privilegio de tener la verdad en tu corazón en tu vida y también entre tus manos la Biblia la espada del espíritu el mapa del viajero la brújula del piloto la palabra de Dios viva y eficaz el espejo donde vemos la gloria de Dios el pan de vida el martillo que golpea la piedra el fuego que calienta el espíritu y el alma bendito sea Dios en esta tarde recibe toda la gloria Dios mío recibe toda la alabanza Yahweh Dios todopoderoso aleluya quiero que en esta tarde te regoces y te regocijes ahí sentado donde estás sin moverte ahí quieto quiero que escuches la letra de esta canción con tus ojos cerrados escucha el nombre de tu Dios escucha el nombre del eterno Dios aleluya vamos a gozarnos en el Señor tu aliento de vida del polvo la humanidad formó despliega su nombre y gloria en toda la creación amor oh santo 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 dios siempre guardas tus palabras Palabras, siempre cumples tus promesas por amor de tu nombre. Gracias por ver el video.